La Alcaldía de Santiago de Cali publicó el decreto de pico y placa para taxis que retoma a dos dígitos la restricción de circulación para estos vehículos de servicio público. Ya el decreto retorna a su escenario anterior y a partir de aquí ya lo que hay es que los conductores perciban obviamente una recuperación de sus ingresos y que tengamos un esquema de operación similar al que tuvo la ciudad hasta el 30 de julio pasado. Cerca de 1.200 conductores y propietarios de vehículos fueron encuestados para evaluar el pico y placa de un solo dígito que funcionó durante un mes en la ciudad. Muy bueno, debe ser dos dígitos porque aparte de que como personas necesitamos descanso, la familia de nosotros también necesita tiempo. La administración del alcalde Mauricio Armitage continuará con las mesas de trabajo para abordar otras problemáticas que mejorarán las condiciones laborales de los taxistas de Cali. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.